Lo que quiero es que me despiertas con mis amigos, con mis amigas Lo que yo quiero es ponerme maquillante, ponerme sexy y provocarle Lo que quiero es que me despiertas y divertirme, pasarlo es grande Lo que yo quiero es que me olvide, dejar a un hijo, empobrasarme Lo que quiero es vivir mi vida, ser mujer y no una niña Si yo no quiero no puedes detenerme, que yo soy joven, soy rebelde Esta noche la noche no se acaba, esta noche vuelvo de mañana Esta noche sé que te molestas, como mis cosas y me voy de fiesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video